Los dos tratando de olvidar las emociones Pero entre humo y alcohol hubo conexiones Y aunque tal vez no debamos confiar en como esto se siente Contigo es diferente Sin importar la gente Solo te quiero sentir bien pegadita a mí La noche quiero que se pierda besándonos los dos Cuando te tengas que ir, recuerda cómo te di La noche que descubrimos juntos nuestra canción Mi mano recorriendo tu cintura y en tus labios quitando cada duda Bien borracho siguiéndonos la cura Estoy perreando noche de travesuda Entre con la luz apagada, bien pegaditas con la puta cerrada Me encantas pero no quiero decir nada Pa' no perder las horas aquí en la cama Baby va a amanecer, te quiero volver a ver Recuerda cómo es que lento sudamos la piel Pero va a amanecer Y no te quiero perder Recuerda cómo es que lento sudamos la piel Solo te quiero sentir bien pegadita a mí La noche quiero que se pierda besándonos los dos Cuando te tengas que ir, recuerda cómo te di La noche que descubrimos juntos nuestra canción Cuando te tengas que ir, recuerda cómo te di La noche que descubrimos juntos nuestra canción